Acompañándolo desde un principio, cuando Demelchori vino y dijo que se veía muy complicada la participación este año, nosotros dijimos que Catamarca merece, que Diego merece estar en un evento de estos, porque ya lo estuvo haciendo, con mucho sacrificio. Y desde allí comenzamos, no solamente con el aporte de la Secretaría del Gobierno de la provincia, sino empezar a buscar y gestionar responsos privados para que hoy Diego pueda estar. Hoy ya es un hecho, hoy ya está inscrito, Diego corre, faltan muchísimas cosas ya de él, que es lo importante, el sacrificio, todo lo que está realizando Diego. Pero acompañándolo, y creo que toda Catamarca va a estar siguiéndolo en los días que se corre el Dakar, porque representa realmente, se ha visto en los años anteriores, el cariño de la gente, lo que despierta, y es un catamarqueño, compitiendo en una de las competencias más grandes del mundo, y nos tiene que llenar de orgullo y tenemos que acompañarlo. Cambiándolo de tema, ¿hay algún tipo de evento programado de acá a fin de año? De acá a fin de año tenemos todos los cierres, todos los cierres de todas las disciplinas, tenemos permanentemente, todos los días prácticamente tenemos cierres, porque se están comentando o las finales de los distintos torneos, o las cenas o las entregas de premios, donde vamos a coronar un año muy bueno desde lo deportivo. Entonces no hay eventos masivos ya hasta fin de año, pero sí los eventos que nos interesan muchísimo, que es el reconocimiento a todos los deportistas durante todo el año. Todas las disciplinas hemos ayudado, todas las disciplinas hemos trabajado, entonces vamos a estar acompañando todas las disciplinas en los cierres, que es lo más importante, y por supuesto planificando ya lo que es el año 2014, viendo qué cosas hemos hecho mal para poder mejorarlas y plantear objetivos nuevos, y por otro lado también trabajar en lo que es las colonias de vacaciones que se van a realizar en los distintos municipios, y la provincia acompaña y colabora con cada una de estas colonias para que en el verano aquellos chicos que no se vayan de vacaciones tengan posibilidad de seguir haciendo deporte. Por último, ¿cómo analiza la situación económica de los clubes que están participando en el torneo Argentino B? Bueno, todos los clubes, tanto el Argentino B como lo que tiene que ver con el básquet, ya los clubes desde parte de la Secretaría están al día, hemos pagado, excepto el Club Villacuba. El Club Villacuba no está al día por una cuestión administrativa de la presentación de la documentación, que ya se ha presentado, hace 10 días han presentado, por lo cual la semana que viene va a estar en el decreto, y todos, hasta enero, como nos habíamos quedado, van a estar recibiendo el aporte de la primera etapa del año. Incluso Villacuba, lo que pasa es que algunos de los que presentaron con tiempo recibieron 5 cuotas de 100, otro 4 de 125, otro 200 y 3 de 100, cada uno de acuerdo a cómo presentó la documentación. En el caso de Villacuba, que es el único que queda, estamos seguros que la semana que viene ya estará el decreto, estamos haciendo un esfuerzo grande en la Secretaría para que salga en tiempo récord, para que realmente pueda solucionar eso. Pero el resto, estamos al día y no va a haber problema en cuanto al pago de lo que necesitan los clubes. ¿Cuál es el incremento que viene para los próximos años? Para el próximo torneo, sí. Para el próximo año, no creo. Sí, es cuestión de discutirlo también. Vamos a cerrar el año, el torneo, de la misma manera, seguramente. Pero también es importante aclarar que dentro de lo que es el norte argentino, de lo que es el noroeste, Catamarca es la provincia que más le da por equipo. Nosotros estamos dando 100.000 pesos por mes a cada uno de los equipos que participa. Y, por ejemplo, te doy un ejemplo de Salta, da 75. Jujuy da entre 50 y 70. Y cuestiones así, o sea, que nosotros tenemos un buen número o un buen apoyo a los clubes en cuanto a la relación del lugar donde jugamos, que es el noroeste, ¿sí? Los equipos de Tucumán, Santiago, Salta, Jujuy. Así que, bueno, no es que estemos dando por debajo, al contrario, estamos bien. El incremento para el torneo que viene, seguramente, todo aumenta, así que seguramente hará. Pero para este torneo vamos a seguir de la misma manera.